Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy os voy a contar una vieja historia, una vieja leyenda que con el paso del tiempo ha ido incorporando elementos inventados, elementos que deforman la historia original que hoy os voy a traer en este video programa. Una cosa que quiero indicar porque es muy importante es saber que detrás de cada historia, de cada cuento popular, siempre existe una raíz que es totalmente real y que pasó para que se formara la historia. Y con la historia de los niños verdes de Woolpit pasa exactamente lo mismo. En primer lugar os voy a contar el cuento que se dice en la pequeña localidad de Woolpit y que ha permanecido como una historia muy conocida de forma rural allí que nos habla de unos niños de color verde que aparecieron de unas extrañas cuevas de un mundo subterráneo. Unos niños que no sabían hablar, unos niños que tenían un lenguaje muy distinto a lo conocido y que causaron un impacto en esa pequeña población. Os digo que esto es un cuento, pero luego vamos a ver en qué se basa este cuento. Existen relatos muy antiguos que con el paso del tiempo se han ido transmitiendo por tradición oral o en escritos dejados por la prensa local. Uno de estos cuentos populares se trata de los niños de color verde de Woolpit. Una mañana un campesino se encontró con un niño y una niña de color verde que caminaban por el campo del pueblo de Woolpit. Los niños tenían una forma extraña. La piel contenía unos tonos muy verdosos y hablaban en un idioma que no se conocía, un idioma extraño. A los días el niño enfermó y murió, pero la niña sobrevivió durante un tiempo bastante largo. Esta niña aprendió a hablar inglés y comentó que ella y su hermano procedían de un lugar muy grande bajo tierra, donde solo existía la oscuridad y convivían con más personas. Este cuento no es real. Es una vieja historia que se comenta durante mucho tiempo en la zona de Woolpit. Pero, como sabemos todos, las historias se basan en algo real. ¿Cuál es la esencia real de la historia de estos niños verdes? Como bien he indicado, esto que os he contado es un relato, es un cuento popular que se presenta en la localidad de Woolpit. Pero, ¿qué hay de verdad en el asunto? Al parecer, esta historia se basa en registros de historiadores de la Edad Media. Unos historiadores que dejaron plasmado en esos grabados, en esas escrituras, una historia similar a la de los niños verdes de Woolpit, pero que tendría datos, nombres y apellidos reales de esas crónicas que pasaron hace ya muchos y muchos años. Os dejo la historia registrada por estos historiadores ingleses y que tiene elementos bastante interesantes. La historia real de los niños verdes fue registrada por Ralph de Cogelstall, fallecido en 1228 después de Cristo. Y esto lo registró en el Chronicon Anglicanum, perteneciente a la crónica inglesa. También fue registrado por William de Newburgh, historiador inglés, en su obra Rerum Anglicarum, Historia de Asuntos Ingleses. Los autores señalan que los hechos de esta historia sucedieron en el año 1154, durante el reinado del rey Enrique II, y los sitúan en una zona del pueblo de Woolpit, llamada Suffolk. Los cosechadores empezaron a cavar grandes surcos como trampas para los lobos, pero en una de estas excavaciones abrieron un pequeño túnel subterráneo donde encontraron a un niño y una niña con la piel de color verde, una ropa también muy distinta a la época, y hablaban en un idioma que no conocían. Los cosechadores llevaron a los niños a la casa de Sir Richard de Cain, terrateniente local donde fueron aceptados. Los niños no comían absolutamente nada. Lo único que comían y parecía gustarles eran las verduras, entre ellas los frijoles recién cosechados. Con el tiempo, estos niños empezaron a comer más y más alimentos normales, entre ellos el pan. A los meses, el niño enfermó y murió, pero la niña sobrevivió bastantes años. Con el tiempo, la niña comenzó a hablar inglés y perdió el pigmento de color verde. El registro dice que la niña empezó a llamarse Agnes Bayer y llegó a casarse con el vecino del pueblo. Este enlace hizo que con el tiempo tuvieran descendencia y pudieran contar a sus hijos la historia real de la niña con su hermano de color verde. La historia menciona un mundo distinto al nuestro, donde coexistían con pequeños grupos de personas de color verde. El mundo que describe tiene un sol distinto que causaba una luz muy diferente a lo que tenemos en nuestro planeta, parecida a un entorno donde la luz era crepuscular. El día que ella y su hermano fueron descubiertos, fue porque estaban persiguiendo una luz a través del río que se coló por una de sus cuevas. Sabiendo la historia que se cuenta, y luego los registros oficiales sobre esos historiadores que dejaron la crónica, ¿cuál sería la explicación a todo este suceso? Ha habido a lo largo del tiempo un grupo de investigadores que han lanzado teorías bastante científicas que podrían explicar la tonalidad de esos niños, el por qué estaban allí, y diferentes aspectos con un grado de raciocinio bastante importante. Pero luego también ha habido otros que se han aventurado a decir que eso era imposible y que es posible que esos niños vinieran de otra parte del mundo, o incluso de un mundo totalmente distinto. Vamos a ver cuáles son las explicaciones sobre el caso de los niños verdes de Gulpit. Indudablemente, la versión oficial registrada por los historiadores ingleses ha ido deformándose con el paso del tiempo, pero ha quedado en el inconsciente colectivo de los lugareños rurales. Hay muchas personas que han investigado el caso y han arrojado datos sobre diferentes aspectos de la historia oficial. En primer lugar, tenemos la pérdida del pigmento verde de la niña al incorporar una dieta más saludable. Existe una enfermedad llamada anemia hipocrómica, más conocida como clorosis, que por una falta de dieta saludable, el tono de la piel se vuelve amarillo-verdoso. Esta enfermedad podría ser la causa de que la niña tuviera ese color de piel en principio y luego la perdiera al asumir una mejor dieta. Algunos investigadores han teorizado la idea de que un pueblo de humanos se hubiera desarrollado al margen del mundo, aislados de todo, con sus propias normas y con peculiares condiciones ambientales. Pero no existen vestigios sobre esto. No se ha encontrado ningún cuerpo sobre este pueblo de humanos. Otros se han atrevido a comentar que estos niños pertenecen a otros mundos o densidades sutiles, aunque tampoco existen pruebas de ello. Llegados a una conclusión, yo debo decir que en este caso me inclino a pensar que estos seres, estos niños, mejor dicho, podrían pertenecer a, como bien decían las explicaciones científicas, a un grupo de personas que, bueno, se formaron al margen del grupo de personas distintas. Un grupo de personas aislado de la sociedad que, bajo diferentes cambios climáticos y demás, diferentes condiciones tomaron esas tonalidades y demás. Esa es mi postura personal, pero claro, como la verdad no existe, solo podemos teorizarla. Y por teorías, aquellas que dicen que son seres de otro mundo y demás, podrían ser, aunque yo no me inclino esta vez por pensar en ellas. Os dejo este misterio. Como siempre digo, el misterio está servido. Ahora os toca a vosotros investigar. Ya tenéis un pedacito de misterio en vuestra biblioteca mental, porque esto es otro misterio más. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Bienvenidos a la sección Libros Recomendados. Tenemos una sección en la que os recomiendo los libros más interesantes dentro del mundo del misterio, la ciencia y también la ciencia ficción. En este caso, os propongo un libro de ciencia. Un ensayo muy bueno del gran autor Michio Kaku. El libro se llama El futuro de nuestra mente. Y en este libro, Michio Kaku tomó una investigación sobre los secretos de la mente. Utilizando, bueno, utilizando no. Yendo a las universidades donde habían utilizado potentes lásers para poder determinar todas las partes del cerebro y las funciones que realiza este. En el libro nos habla de los secretos de la mente. De las máquinas capaces de grabar los recuerdos y los sueños en una memoria USB. Nos habla de cómo en el futuro se podrá copiar nuestra mente, nuestros pensamientos en una máquina. Y que esta máquina piense por sí sola. Nos habla de un montón de conceptos que nos parecerían ciencia ficción. Pero nos los cuenta con un prisma de pura ciencia y ensayo. Y eso es lo que más me gusta de Michio Kaku. Uno de los mayores científicos que han pisado la tierra, en mi opinión. Y que la verdad veo que escribe con una sencillez muy buena para que todo el mundo la entienda. Y con datos técnicos muy precisos sobre todos estos conceptos que ya digo, parecen fantasía. Pero son una realidad que en unos años estarán conviviendo con nosotros. Y nada, os dejo este libro, este tema también. Y bueno, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.